¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo conseguí, por fin! Quiero que retéis a todos vuestros amigos con el hashtag Hazlo con la gorra Formas nuevas, más creativas, más originales Te devuelvo la conexión, Glowen Si queréis saber más sobre las ETS Saber qué tipos existen Y más información Podéis darlo en hazlo con la gorra.com Dicho esto, vamos con el vídeo de hoy Pero... Pero, Bobista ¿Qué? ¿No te ha quedado claro? ¿Que hay que hacerlo con seguridad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, tío. Ok, aquí viene... Aquí viene... Aquí viene... Aquí viene... Ni cerca, tío. Vale, aquí lo tienes. Tenzing in the moonlight. No! Lo pongo yo a la captura, gilipollas. Que esto es 2017. Que se pone aquí... ¡Todo en tecnología punta, tío! Lo veis, lo veis, lo veis ¿Cómo? ¿No ves nada? ¡Juro! Te doy una pista, ¿vale? El ritmo es así Vale, vale Y tú y yo ¿Dice algo así? Oh, Bobby, esto es muy turbio, tío Bobby, es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo ¿Crees que puedes hacerlo mejor que esto? No te suena ninguna canción Tik Tok Oh, God ¡Y tú y tú y yo! ¿Por qué? Compode Está fácil, está muy fácil Bobby, te aseguro que conoces este tema No tengo ni idea, ¿eh? Ni idea Es de un grupo que conoces Gracias, tío A ver, no son muy conocidos, pero molan Y tú los conoces ¿Son españoles? Son españoles, la verdad es que, o sea, cantan bien Luego son un poco gilipollas, la verdad Pero cantan bien ¿Puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón? ¡Ay! Tío, yo, tío, yo como me sonaba tanto Es fucking gonna wait, tío Me cago en ti ¡Oh! Te ha caído en el pie Que no, madre mía, te digo yo a ti Que me da el dinero Eh, casi Desaello Desayuno Desaello, tío Desaello Desaello ¿Qué? Tío, esa canción ¿Dices a Frank? No, tío Desaillo no es que te rimas ahí ¿Cómo? Ya está Despacito Sí Te digo yo a ti que lo pone aquí en el paquetito, tío Here comes the peanuts right in the fucking One, two, three, four ¡Fort! 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 ¿Qué pone? Me cantea, ¿no? Se le mola mucho Es que esta canción mola un montón ¿Pero dísela? Dancing Oh my own La verdad que ha sido un placer tenerte de nuevo en el canal Nada, encantado Ya sabes que tus subs siempre son bienvenidos No, yo sé que vienes para mí, ¿verdad, tío? ¿Qué vídeo has subido? No lo sé Un buen like ahí abajo se agradece ¿Verdad que sí, Stoney? ¿Verdad que sí, Peses? Dejar ahí un buen me gusta Perdona, te he llamado Stoney Te he llamado Nestone Disculpa, no veo Y nos vemos en el próximo vídeo Si vosotros queréis Reventad el botón de like Si queréis dar más a este Come mi... Un like por esto bueno Ahí abajo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!